¿Os preocupa la piel del cuerpo tanto como la de la cara? Bueno, pues seguro que en verano sí, porque es verdad que en invierno pasamos un poquito más pero en verano nos preocupa un poco más Entonces, os traigo una crema corporal de lujo Body Retesturing Es ácido hialurónico para hidratar, dar jugosidad a la piel del cuerpo y dejarla bonita, cuidada pero además lleva un poquito de hidroxiácidos para hacer un efecto esfoliante y un efecto antiedad Yo sé que el tema de los ácidos os suena un poco que os da miedo verano, turme, van a salir manchas pues al contrario, incluso para las que tenéis la piel un poco con coloración distinta al coger el sol esto os iría genial Entonces, no os quedéis con la duda, por favor, comentadme en el post todas las dudas que tengáis de ácidos que podemos utilizar este post para resolver vuestras dudas en ese sentido, ¿vale? Chicos, nos vemos los jueves Gracias 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 Gracias.